6 de la tarde, ya estoy empatiquinao Hay gaitas por todos lados, el ambiente está que arde Bien adornada cada calle, cada esquina Para que pase la china y bendiga la barriada 6 de la tarde, ya estoy empatiquinao Hay gaitas por todos lados, el ambiente está que arde Bien adornada cada calle, cada esquina Para que pase la china y bendiga la barriada Voy al baile y la retreta, voy hasta la plazoleta A disfrutar las veladas, ya bailar con mi amada Busco el sonido pueblero, derrubo en el campanero Que retumba en la barriada Y busco el bullicio de la gaita y los gaiteros Del rincón más parrandero, así es nuestro gentilicio Y llevo en mi sangre el sentir maraca y velo Ay cocoso populachero, que mi corazón expande Voy al baile y la retreta Como nos late el corazón Se vuelca el sur y a la noche se maravilla Entre sombreros, pajillas, entre cultura y tertulias La muchachera grita y música de viento Y las cosas van sonriendo en la noche Bullanguera Que gran momento, ya viene la procesión Todo el pueblo es emoción Llantos y un gran sentimiento Entre oraciones y serenatas gaiteras Viene mi reina morena Repartiendo bendiciones Voy al baile y la retreta Voy hasta la plaza honreta A disfrutar las veladas Y yo me voy desde la noche Busco el sonido pueblero Derrubo en el campanero Que retumba en la barriada Y busco el bullicio de la gaita y los gaiteros Del rincón más parranguero Así es nuestro gentilicio Y llego en mi sangre el sentir maracaibero Maracaibero Con un oso populachero Que en mi corazón expande ¡Cállate Venezuela! Voy al baile y la retreta Voy al baile y la retreta Voy al baile y la retreta La 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 Ho, ho, ho Ah, ah Gracias por ver el video.